Tu voz me llama, tu paz me defiende Tu avivas el fuego en mi Rendido a tus pies Está mi corazón, como siervo fiel seré Oh Señor estoy, rendido a ti Oh tu siervo fiel seré Tu voz me llama, tu paz me defiende Tu voz me defiende Tu voz me defiende Oh tu siervo fiel seré Y aquí estoy, ante ti Adorándote Señor, exaltándote mi Dios Aquí estoy, para ti Como ofrenda mi Señor Oh Señor estoy Aquí estoy Oh rendido a ti Oh Señor estoy Oh Señor estoy Rendido a ti Fiel seré Oh Señor estoy Oh Señor estoy Oh Señor Oh Señor Oh Señor